hey qué tal mi gente bienvenidos una vez más a tu canal cuánto generan los youtubers y el día de hoy vamos a estar hablando de este canal que me han recomendado se le conoce como pesca y aventura es un canal que en los últimos días ha dejado que hablar y la verdad que está haciendo un maravilloso contenido y la verdad que no esperaba la hora para poder analizar este canal sin más que añadir comencemos con este análisis de este increíble canal y bueno lo que podemos destacar de este canal pesca y aventura lo vamos a ver más adelante pero primero me gustaría ir al apartado de social blade que es esto que ven aquí es una página que se utiliza para hacer diferentes cálculos y tomar estadísticas y la verdad que está muy muy precisa esta página en cuanto a las estadísticas estadísticas que emite y para ello lo vamos a utilizar pero lo primero que me gustaría destacar es estos datos que ven aquí estos datos no son reales no son totalmente exactos porque esto te lo hace por un aproximado por un promedio y la verdad no da exactamente o dentro del margen exacto de lo que podría estar ganando este canal y para ello es que vamos a hacer este vídeo para ello sobre este tipo de vídeos donde hacemos un cálculo y podemos determinar cuánto está ganando el youtuber ahora algo muy importante que tenemos que hacer para no dar los datos así por el azar es básicamente poder analizar el canal poder analizar las estadísticas el contenido que está haciendo los vídeos y poder determinar si el canal va a un rumbo excelente va a un rumbo bien y esto se refleja de manera monetaria y para ello nosotros vamos a analizar su canal que es lo primero que vamos a hacer para ello ponte cómodo relájate y siéntate y vamos a ver cómo podemos analizar este canal lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de vídeos y en el apartado de vídeos vamos a analizar tres parámetros muy importante el primero vamos a estar analizando la fecha de carga más reciente luego vamos a estar analizando la fecha de carga más antigua y sin lugar a dudas y por último el último parámetro vamos a analizar los vídeos más populares de esta plataforma entonces que vamos a determinar en cada uno de ellos se los se lo cuento a continuación por aquí tenemos la fecha de carga más reciente y en esta vamos a analizar los últimos vídeos publicados en la plataforma sólo voy a analizar cuatro los últimos cuatro vídeos publicados en la plataforma por ejemplo aquí tenemos su último vídeo publicado hace dos días se titula pescando tilapias gigantes y la pesca se volvió tan y lo dejó en puestos suspensivos este vídeo tiene más de 84 mil visitas y fue publicado hace dos días por aquí tenemos otro vídeo que se titula pescamos enormes peces y fuimos atacados por unas y vuelve y hace como esta temática de dejarlo en puntos suspensivos para que te dé vamos a entrar muy 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 bien hecho de su parte este vídeo ya contiene más de 142 mil visitas y fue publicado hace seis días por aquí tenemos otro vídeo que se titula nos robaron los peces por un descuido en la pesca este vídeo básicamente tiene ya aproximadamente los 22 mil visitas alcanzadas rumbo a las 100 mil visitas y ya tiene nueve días que se fue publicado por aquí tenemos otro vídeo que se titula le metimos algo a este río para pescar atarraya y pescamos y este vídeo tiene más de 112 mil visitas publicado hace 11 días vamos a determinar o podemos decir que para los últimos vídeos publicados si recoge buenas visitas o sea su canal los últimos vídeos que está haciendo tienen muy buenas visitas obtenidas vamos ahora a ir a lo que sería la fecha de carga más antigua y aquí vamos a analizar estos primeros vídeos que fueron publicado en este canal y por ejemplo tenemos pesca de tilapia y mojarra de río noche con arpón este vídeo tiene más de 25 mil visitas y fue publicado nada más y nada menos que hace tres años por aquí tenemos a pesca en río con arpón más de 30 libras y tiene más de 485 mil visitas por aquí tenemos otro vídeo que se titula pesca nocturna de tilapia de río con arpón y por aquí tenemos otro vídeo publicado también hace tres años tiene 23 mil visitas de pesca de mojarras en negra río bueno básicamente sus primeros vídeos publicados conservan la misma temática que sus vídeos actuales o sea se ha ido por el mismo tipo de contenido por el mismo nicho y le ha dado resultado vemos que le ha ido bastante bien en cuanto como empezó a como está ahora vamos a ir a la fecha de carga o los vídeos más populares de este canal y aquí vamos a determinar esos vídeos fuertes que le dieron el conocimiento le dieron el éxito a este canal los vídeos más populares y vamos a entrar a los vídeos y vamos a ver en los vídeos más populares tenemos este vídeo de hace un año que se titula un gran día de pesca con arpón así se pescan muchos peces tiene más de un millón 900 mil visitas rumbo a los dos millones de visitas por aquí tenemos otro canal o perdón otro vídeo que se titula como publicaron un arpón de pesca casero paso a paso bastante interesante para aquellos que quieren entrar en este mundo de la pesca por aquí tenemos una gran pesca y cocina con rapón con suscriptores hondureños más de un millón 300 mil visitas qué buen vídeo qué buena manera de confraternizar con tus seguidores haciendo un día de pesca con ellos excelente por aquí tenemos pescando y en el río con arpón atarraya iguanas y vemos aquí que este vídeo también tiene más de un millón de visitas y tenemos otro vídeo por aquí con más de un millón de visitas tiene bastantes bastantes vídeos que superan el millón de visitas y lo que más me sorprende que todos estos vídeos están entre un año 11 meses por mucho dos años o sea en los últimos años últimos tiempos ha estado generando un contenido que es bastante apreciado por sus suscriptores y demás personas lo que me lleva a decir algo muy interesante este canal sólo tiene 325 mil suscriptores esto me quiere decir que tiene varios vídeos de más de un millón de visitas podemos determinar que hay muchas personas que están viendo este que este contenido y no se están suscribiendo a este canal así que de manera muy humilde suscríbanse y de igual manera le pido que se suscriban a este canal de cuánto generan los youtubers porque vamos a estar subiendo vídeo de esta manera todos los días y si tú comentas aquí abajo vamos a analizar tu youtuber favorito entonces vamos a hablar de pesca y aventura en cuanto a sus estadísticas pasamos a social blade me encantó lo que analice y ahora sí vamos a pasar a un rubro que todos quieren saber vamos a pasar a las estadísticas básicamente y en modo de ametralladora vamos a hablar tiene 400 vídeos subidos a la plataforma tiene 325 mil suscriptores tiene 69 millones de visitas alcanzadas en total tiene este canal fue creado básicamente el 10 y el 20 el 17 de septiembre del año 2018 es el canal número 44 de guatemala y podemos determinar que le ha ido bastante bien entonces vamos a ir a la parte ya más estadística numérica de esta plataforma vamos a estar hablando de los datos numéricos de y para ello me gustaría analizar esto que ven aquí las visitas alcanzadas fueron de 2 millones 42 mil y vemos aquí qué y básicamente tiene siete mil suscriptores en los últimos 10 en los últimos 30 días o básicamente en los últimos oigan esto oigan esto en los últimos 30 días pero no hemos llegado al final de mes o sea todavía faltan 10 días para que se completen los 30 días no sé si me siguen dice que el mes pasado tuvo 16 por ciento de visitas más de más de suscriptores o sea en pocas palabras todavía no se completado el mes puede que llegue a completar las visitas los suscriptores del mes pasado o se quede por debajo y básicamente podemos determinar que lo mismo con las visitas pero para ir ya lo que todos quieren saber vamos a la calculadora y para determinar cuánto está ganando esta plataforma no tenemos que hacer lo siguiente cogemos las visitas alcanzadas durante este mes 2 millones 42 mil vamos a poner aquí 2 millones 42 mil visitas lo tenemos que dividir dentro de mil por si eres nuevo en el canal o no lo sabías para determinar las visitas y esto lo da 2042 visitas pero esas visitas no son las netas son las brutas tenemos que dividirlo dentro de dos para así obtener las visitas monetizadas de esta plataforma y nos da un total de mil 21 visitas esto lo tenemos que multiplicar por el cpm de este canal que rondan entre los tres dólares cuatro dólares aproximadamente puede ser que esté un poquito más alto porque sus vídeos son bastante largo pero para no irnos por encima de lo que estaría ganando vamos a multiplicar los por 3.5 dólares y esto no va a dar la increíble cantidad de tres mil 573 dólares no sé cuánto esto es en peso hondureños no sé cuánto esto es en peso de otro país pero lo voy a convertir a pesos mexicanos que es una gran comunidad que me sigue y ustedes lo pueden llevar a la moneda de su preferencia así lo voy a hacer yo dólares a pesos mexicanos y esto básicamente nos da unos aproximadamente 72 mil 830 pesos mexicanos no sé si es mucho no sé si es poco lo voy a llevar a la moneda de mi país que es el peso dominicano para que ustedes puedan ver cuánto es aquí y yo traerlo a mi realidad básicamente en la moneda de mi país esto es vamos a ver no 370 sino tres mil 573 esto es aquí 196 mil pesos esto es una gran cantidad esto es mucho dinero con eso se pueden hacer muchas cosas pero nada espero que les haya gustado este vídeo sobre pesca y aventura si es así dejamos un like comenta cuál fue tu parte favorita y espero que te suscribas nos vemos en la próxima bendiciones familia claro que sí